Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Esther López. El caso que les voy a presentar hoy tiene conmocionada a toda España. Si bien es muy reciente, ocurrió en enero del 2022, día a día se van sumando nuevos datos y avances en la investigación. Se trata de la desaparición de Esther López, una joven española cuya muerte aún no tiene esclarecidas sus causas y desconcierta un poco más con el correr del tiempo. Los investigadores están tratando de realizar una cronología de los hechos, comenzando días antes de su desaparición hasta que su cuerpo fue encontrado más de 20 días después. Los opuestos, lo que ocurre en el medio, va variando cotidianamente. Las autoridades a cargo del caso no descartan absolutamente nada y en donde aparece información nueva, de alguna manera ayuda a completar distintas hipótesis que están vigentes como si se estuviera armando un rompecabezas. A continuación trataré de resumirles todo lo que se sabe del caso, lo más detallado posible, basándome en lo aportado por los diferentes medios de comunicación. Pero tengan en cuenta que es un caso abierto y que pueden surgir nuevas cuestiones que ocuparán su lugar y cambiarán las fichas de este puzzle. Así que, ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La última vez que se vio a Esther López con vida fue el miércoles 12 de enero, por la madrugada en la localidad española de Transpinedo, en Valladolid. Cinco días después, las redes sociales estaban inundadas con su foto, las cuales describían una estatura media de 1,65 metros, pelo castaño largo y ojos castaños. Desde aquel momento, su nombre ya estaba en boca de la prensa y el propio barrio. Luego de 20 días, finalmente se hizo el terrible descubrimiento. El cuerpo de Esther López de la Rosa, de 35 años, fue encontrado el sábado 5 de febrero de este año cerca de una carretera. La aparición del cuerpo de Esther calmó la ansiedad de la familia y las autoridades durante un tiempo, pero también abrió las puertas de una investigación que tiene más preguntas que certezas. Preguntas para las cuales todavía esperamos una respuesta coherente. A continuación, vamos a recorrer cronológicamente desde el día de su desaparición, pasando por el proceso de búsqueda y todo lo que se desprendió desde el momento en el cual se encontró el cuerpo de Esther. Miércoles 12 de enero, Esther se había organizado con algunos amigos. La idea era encontrarse en el bar James Dean de Transpinedo, su ciudad natal, con el motivo de ver el partido de la semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Estuvo allí disfrutando de aquella noche, normalmente, y finalizada la salida alrededor de las 23 y media, los integrantes del grupo reunidos se fueron primero a la casa de uno de ellos y de ahí hacia otro bar. Esther se fue con un amigo en el coche y este le dejó en el cruce de la N-122, en donde se encuentra el restaurante La Mania, situado en el Romeral. Según los testimonios, esto ocurrió entre las 2 y media y las 3 horas de la madrugada del jueves. Según las investigaciones, esa fue la última vez que se la vio con vida, pero su celular emitió por última vez una señal a las 5 de la madrugada. Lunes 17 de enero. La denuncia. Esther no había regresado. No llegó a su casa, no se contactó con su familia, no se contactó con amigos, nada. Sin embargo, su familia estaba confiada de que ya vendría, en algún momento aparecería. Creían que cuando apareciera tendría una explicación a su ausencia y a sus mensajes no contestados. Pero el tiempo pasa y Esther simplemente no llega. Los familiares, luego de 5 días de desaparecida, radican la denuncia y fue en un comienzo catalogada como bajo riesgo. Pero todo cambió cuando uno de los amigos de Esther, llamado Oscar, hizo un aporte significativo con su testimonio. Oscar declaró que la había dejado con su coche alrededor de las 2 y 30 horas de la madrugada del día 13, entre el restaurante La Mania y el camino que lleva a la bodega Bizar, una vía de servicio que circula en paralelo a la carretera de Soria. Según él, Esther le pidió bajarse del coche cuando en realidad ella regresaba a su domicilio con la intención de marcharse a Valladolid con alguien que debía ir a buscarla. Con este testimonio, Oscar cambió radicalmente de rumbo a la investigación y fue reconsiderada como de riesgo elevado. Martes 18 de enero. La búsqueda. Si bien no era la primera vez que Esther tomaba la iniciativa de irse unos días, esta vez sí fue la primera que lo hacía sin avisar. Una de las hipótesis iniciales estaba basada en la desaparición voluntaria. Sin embargo, los vecinos de la localidad de Transpinedo se organizaron y realizaron batidas o rastrillajes con el fin de encontrar información acerca de Esther. Así fue que tanto ese martes como los días siguientes se organizaron estas reuniones por el ayuntamiento y la benemérita. A la búsqueda por parte de estas personas se incorporaron un helicóptero de la Guardia Civil y la unidad canina. Pero a pesar de las buenas intenciones, la desaparición ya era un hecho y bastante preocupante. Sábado 22 de enero, el primer sospechoso. Para esta altura, la desaparición ya era declarada como alto riesgo, aunque la gente siguiera concentrándose para las batidas. Aparece entonces un primer sospechoso. Su nombre es Ramón, pero también es más conocido por el apodo de El Manitas. Vivía en un chalet situado al lado del restaurante La Mania, lugar en donde Esther fue vista por última vez con vida. Este hombre de 48 años de edad es interrogado, le registran su chalet y fue finalmente detenido por 72 horas. Por otro lado, el avance en las investigaciones generaba un movimiento en las pistas. Según las pruebas, una de las pistas estaba dirigida al hecho de que Esther pudo dirigirse a Valladolid en el auto de su amigo. El sospechoso finalmente no había sido en vano. El Manitas, entre contradicciones, afirmó que había hablado con Esther días antes de su desaparición. Los agentes lo detuvieron en una supuesta actitud de huida. Las autoridades declararon lo siguiente, todavía no se puede aventurar nada concluyente. Todos deseamos que aparezca y el pueblo de Transpinedo y Villaloid han demostrado su solidaridad y ganas de ayudar y apoyar a la familia en estos momentos de desazón y de incertidumbre. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están dando todo para que así sea. Se van a poner a disposición del caso todos los medios que hagan falta para resolverlo. Domingo 23 de enero, la casa. Dada la sospecha de Ramón en el caso de la desaparición de Esther, los investigadores registraron su domicilio con la esperanza de encontrar información clave o pistas de lo que pudo haber pasado. Apenas pasadas dos horas de la detención de Ramón, efectivos se hicieron presentes en su chalet, que se ubicaba a un kilómetro de distancia de La Maña, aquel lugar en donde Esther fue vista por última vez. Para ello, la policía científica y judicial sumada a los agentes de la Guardia Civil trabajó en la vivienda arduamente en búsqueda de alguna pista que ayudara a esclarecer el caso. En paralelo, tanto el domingo como los días siguientes, el gobierno puso a disposición unidades subacuáticas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, o el GEAS, un helicóptero para rastrear el canal del Duero por la cercanía del río al lugar en el que desapareció Esther. Además, se realizó un registro más profundo de la propiedad del sospechoso. Más tarde, los agentes volvieron a la casa para continuar con la inspección. Cuando estos agentes se personaron en la vivienda, Ramón estaba haciendo las valijas, aunque posteriormente se pudo confirmar que era por un viaje a Cuba, el cual tenía planeado desde hace un tiempo. Lo que sí hizo sospechar a los agentes fue la forma en la que este hombre entregó su teléfono móvil para poder analizar su contenido. También les sorprendió el hecho de que este sospechoso les mintió al decir que había hablado con la desaparecida un día después de ser vista por última vez, cosa que luego se corroboró que no fue así. Martes 25 de enero. Se prorroga este día 72 horas la detención de Ramón. La desaparición de Esther López está en boca de todos y las miradas apuntaban a él, aunque faltaban pruebas que lo vincularan directamente. El arrestado inició una huelga de hambre como respuesta a una detención de la cual se desentendió, ya que negó su vinculación con los hechos. Mientras tanto, siguen registrando su casa en Transpinedo. Viernes 28 de enero. Luego de tres días de huelga, el juzgado número 5 de Bayaloid lo pone en libertad provisional. Hasta el momento era el único detenido por la desaparición de Esther López. No podía salir de España y en el caso de cambio de domicilio debería demostrarlo y avisar. A dos semanas de la desaparición de Esther, la Guardia Civil comienza a investigar a otro hombre, que fue uno de los testigos que vio con vida a Esther en sus últimos momentos. No era la primera vez que lo interrogaban, ya había declarado hasta en cinco oportunidades diferentes, pero sin retenerlo. Sábado 29 de enero. Rastrillaje. La Guardia Civil organizó una macro búsqueda. Esta vez el territorio a revisar había ampliado sus límites, pero dentro de la ciudad. Esta búsqueda movilizó a más de 450 voluntarios y a 150 agentes de Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil. Domingo 30 de enero. El pueblo de Transpinedo mostró su solidaridad con la familia de la desaparecida Esther López y realizaron una concentración que convocó el ayuntamiento para las 17 horas. Dados los resultados obtenidos con las batidas y la manera en la que venían ocurriendo las cosas, el 31 de enero la Guardia Civil descartó las búsquedas masivas por el momento. Estaban pensando en nuevas vías de investigación. Las investigaciones en este punto continúan abiertas, explorando otras vías. El rastreo de los celulares y los movimientos de las redes sociales se siguen analizando en este punto, pero en segundo plano. Miércoles 2 de febrero. La Guardia Civil investigó a Oscar, el amigo que llevó a Esther en el coche a las afueras del pueblo y la dejó en el restaurante. No es poca cosa saber que Oscar habría cambiado hasta en tres ocasiones la versión de su declaración. Jueves 3 de febrero. El jueves continúa el rastreo en el Duero y en los pozos de Transpinedo. Se ofrecieron varios voluntarios con detectores de metales para ayudar a la inspección de los terrenos próximos a La Mania. Viernes 4 de febrero. La Guardia Civil investigó las paradas que hizo el vehículo que dejó a Esther López en el restaurante La Mania. Revisaron las grabaciones de las cámaras de tráfico de un poste situado en las inmediaciones del restaurante, donde se pierde la pista de Esther. Sábado 5 de febrero. Aparición. El sábado 5 de febrero, mientras decenas de guardias civiles la buscaban en pozos, en el canal del Duero y en el mismo río Duero, un senderista encontró un cuerpo en las inmediaciones de una carretera de Transpinedo, cerca de la antigua línea férrea de Ariza. Esta persona dio el aviso a la Guardia Civil y horas después, la autopsia confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Esther López, la joven de 35 años que llevaba 24 días desaparecida. Actualmente se mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo sucedido. El cuerpo estaba a la vista y a apenas 3 kilómetros del pueblo en el que vivía, y en un sector que había sido revisado en varias ocasiones durante las batidas vecinales. La pregunta en ese momento fue entonces, ¿quién puso el cuerpo ahí? Desde ese momento se barajó que el cuerpo fue trasladado horas antes de ser descubierto. Poco tiempo después de la denuncia de la persona que avistó el cuerpo para las 10 y media de la mañana, la zona estaba acercada y cerrada al tráfico la carretera de acceso al municipio. Los coches eran desviados por un camino de tierra. Se fueron sumando agentes uniformados y miembros de la policía judicial en sus coches, que estuvieron toda la mañana rastreando el entorno. Alrededor de las 14 horas y en una conferencia, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Miguel Recio, se apresuró a decir que el cuerpo encontrado era compatible en un porcentaje muy elevado con el cuerpo de la desaparecida Esther López. Los investigadores manejaron la teoría de que el cuerpo de Esther fue trasladado desde algún lugar hacia donde fue hallada. Como este lugar se trataba de una zona de paso cercana a la carretera, a través de la cual se accedía al pueblo, se dijo que fue peinada, es decir, rastrillada durante las búsquedas llevadas a cabo por los vecinos y los voluntarios del lugar. Desde la Guardia Civil, Miguel Recio afirmó, es poco probable que el cuerpo pasara inadvertido en este lugar durante la batida, aunque nada es imposible. Recién para las 5 y media de la tarde se procedió al levantamiento del cuerpo tras la correspondiente orden judicial. Los primeros análisis de este cuerpo iniciados el domingo y prolongados hasta el martes apuntaban casi sin dudas a una muerte violenta. Luego la autopsia concluiría que se trató de un shock hipovolémico, una hemorragia interna en la zona del tórax y del abdomen. ¿Fue un accidente o un asesinato? ¿Esther murió atropellada? No todo está dicho todavía. Los investigadores siguen trabajando para esclarecer lo que sucedió. Muchas preguntas quedan sin responder en las mentes de los que están a cargo de esta búsqueda de sentido de los hechos. ¿Quién fue la última persona en verla con vida? ¿Ella conocía a esta persona? ¿Y cómo ocurrió? La jueza del caso prohibió la incineración del cuerpo con el objetivo de seguir con la investigación y que se esclarezcan las búsquedas de la muerte. Otro detalle acerca de este caso fue que el cuerpo de Esther López estaba vestido con la misma ropa de la noche del martes 12 de enero. Cerca estaban todas sus pertenencias. El subdelegado del gobierno en Valladolid aclaró a los medios que no se descarta nada, todos son elucuraciones. A esta altura del caso nadie va a poner las manos en el fuego por una afirmación. También se adelantó que las cámaras de seguridad del restaurante La Mania, ubicado en la N-122, donde se encontró el cuerpo, van a ser un punto clave en el caso. Otro detalle a tener en cuenta fue que debido al estado del cuerpo de Esther, ella habría muerto la madrugada de su desaparición y que la zona en la que fue encontrada no había formado parte de las batidas de búsqueda. Sin embargo, hay quienes dicen lo contrario. Hasta el momento de la escritura de este guión, el último WhatsApp que se envió desde el teléfono de Esther López fue a su madre. Este teléfono móvil registró ese último mensaje a la madre de Esther a través de WhatsApp a las 5 y 40 de la madrugada de la noche de su desaparición. Diez minutos más tarde, su madre se despertó para ir a trabajar, intentó comunicarse con ella, pero el dispositivo de su hija no daba señal. La pregunta que surge ante este dato es, entonces, ¿fue Esther López quien envió el mensaje a su madre? ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué manera piensan que se resolverá este caso? ¿Y tiene algún dato que haya faltado? Porque recordemos, este caso es nuevo, así que van a salir más cosas. Por favor, déjenlas en los comentarios. Pero bueno, hasta acá llegamos entonces con el caso. Les recuerdo ahora que pueden dejarme un caso personal, un caso tal vez de su familia, de algún amigo, de quien quieran, pero que sea cercano a ustedes, en la planilla que dejo abajo en la descripción de los vídeos. Y sí, pueden dejarme que sea anónimo, no es necesario que me digan sus nombres. Acá están los patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.